Yo utilizo PPPoE para los clientes residenciales, todo lo que sea casas, PPPoE, todo lo que sea empresarial o dedicado, IP estática, seleccionamos una IP pública nuestra que está disponible en nuestro pool, la persona del NOC que está ya administrando la operación de las instalaciones, asigna un IP a este cliente y lo agrega a nuestro sistema para que no nos confundamos después y listo, PPPoE, se crea el usuario del cliente en el radio nuestro, selecciona el plan, chao. Q, SimpleQ, yo hasta el día de hoy solamente utilizo SimpleQ, nunca quedó funcionando por ejemplo más de un mes Q3 en wiki, nunca, porque Q3 para dar prioridad a paquetes, es para seleccionar servicios, si es útil, funciona bien, si funciona, es útil todo, por eso no quiero decir que es lo mejor o que está incorrecto utilizarlo, mi caso no lo utilizo, ¿por qué? Porque en wiki tenemos la mentalidad y la filosofía y la política de que no queremos dejar nunca que llegue a tope máximo de consumo de megas nuestro, si yo tengo 800 megas contratadas en mi ISP, estamos consumiendo 780, listo, pedimos más, no más, le vamos a esperar que consuma los 800, así tenemos rehuso, ganamos más plata, ok, no hay ningún problema, pero mi forma como líder de la empresa y como política de la empresa es, si estamos al tope de megas, no podemos crecer, ¿por qué? Viene una persona que me llama Warly, me conectas mañana, 200 megas dedicado, déjame ver, es totalmente diferente que yo le diga, sí, sin problemas, nosotros siempre tenemos megas sobrando, te conecto ahora si quieres, obviamente hay que poner la antena o hay que poner la fibra, pero lo que voy es, SimpleQ, soluciona, funciona muy bien para 10, para 100, para 1000, para 10.000, para 50.000, desde que tu red esté bien hecha, bien distribuida, funciona SimpleQ. SimpleQ.